Bueno amigos, regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí Pues vamos a ver ahorita rápidamente otro video más Viendo la moneda de Cal Con Hunters Dream A Hunter Dreams Que es lo que significa Bueno, estamos subiendo ahorita el precio de 3670.6574 Que ha estado subiendo un 3% Pero aquí tenemos una pregunta de nuestro amigo David Rivera Hace 20 horas, él nos dice que Cal Puede llegar a esa cantidad ¿Cuánto sería si tuviera un billón de moneda? Él se refiere al video que subimos De si una pequeña inversión de 25 dólares a Shiba Inu ¿Cuál sería el valor si detienen si llega al precio de 20.9? Entonces él quiere saber ¿Cuánto sería el valor, mejor dicho Si están deteniendo un billón de monedas? Entonces vamos a ver ahorita rápidamente Bueno, ya aquí rápidamente con el precio que tenemos ahorita Que son 3670.6 Y estamos viendo que el supplies que tienen de ellos aquí De las acciones totales que tienen de estas monedas Son solamente 600 Vamos a ver 1, 2, 3 Aquí son Trillones Son 666 cuatrillones de monedas O sea, todavía son bastantes Casi similar a un poquito más al que tiene ahorita Shiba Inu Entonces vamos a ver ahorita cuál sería la inversión Como estamos viendo que la mayoría de las monedas están subiendo ahorita mismo Más adelante Pues vamos a venir con un video ya analizando ya la moneda completamente Para ver el markup y todo eso Lo que tiene ahorita mismo Pero ya ahorita un billón de monedas a este precio que tenemos ahorita mismo Sería solamente una inversión de 65 dólares O sea, 65 dólares para que tú adquieras ese milloncito Mi mejor dicho, billoncito de monedas Pero cuál sería ese precio Si tú realmente agarraras esa cantidad Bueno, un billón de monedas Si lo multiplicamos por 0.009 La cantidad que hicimos el ejemplo de Shiba Inu Si esta moneda llegara a este precio Uno ya haría más o menos la cantidad de 9 millones de dólares amigos Es una cifra bien bien alta Pero tendrías que esperar hasta que rompiera Uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros Y llegara hasta el número 9 O sea que nada es imposible en esta vida amigos Solamente hay que estar atento con la moneda Si realmente esa moneda puede llegar a ese mismo precio Ahorita estamos viendo que ha estado de subida esta moneda Pues no tiene tampoco mucho tiempo que salió al mercado Viendo ya aquí rápidamente la gráfica Desde que se lanzó la moneda Que fue más o menos en el tiempo de Enero, febrero, marzo, abril 19 de abril más o menos que se lanzó Que ha tenido tres altas más o menos Que todavía no ha pasado Estas altas de nuevo Que ha tenido una alta Aquí fue la más alta que tuvo Que fue de 6 ceros con 1.6 Entonces trata de llegar otra vez a la máxima Y seguir subiendo Así que más adelante vamos a revisar ya por completo Cómo está esta moneda Que muchos de ustedes me han estado comentando Que la cheque Cómo está esta moneda Qué es lo que pienso Y la vamos a checar Yo no tengo todavía esta moneda No la estoy holdeando todavía Pero vamos a hacerle un análisis para todos ustedes Así que Nos vemos pronto amigos Con solamente 60 y tantos dólares de inversión Para adquirir un billón de monedas Si detienes hasta que llegara hasta la 9 Los dos ceros con 9 Ya harías más o menos unos 9 millones de dólares Que es muchísimo Pero solamente hay que esperar De todos modos amigos Sigan dejando sus preguntas Porque yo con gusto les hago video También relacionado a lo que ustedes están Comentando por ahí Y preguntando Como siempre aquí Suscribanse al nuevo video Y por supuesto Sus videos solamente son videos de entretenimiento Y no son consejos financieros Y nos vemos hasta el próximo video No se me vayan amigos